¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de leaks, filtraciones y rumores de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En este caso tenemos bastantes cositas, la verdad. Se ha hablado de nuevas formas, de los legendarios de tipo venenos, hay un nuevo Pokémon que parece ser que es como el jefe de estos Pokémon, hay un montón de cosas raras que la verdad es que vais a flipar. Así que, sin más, vamos a darle caña. Pero antes, compañeros, os traigo los códigos de intercambio para conseguir a los Pokémon exclusivos de los DLCs, según la versión que tengas actualmente. Básicamente, son unos códigos que siempre nos trae el youtuber Austin John Plays, un youtuber con muchísima repercusión, que se inventa estos códigos y casi siempre funcionan bastante bien. Básicamente, los Pokémon exclusivos serían estos de aquí, que son muy poquitos, pero también nos sirve para los Pokémon que evolucionan por intercambio, esto es clave, que también sé que se pueden conseguir en incursiones, etcétera, etcétera, pero bueno, si lo quieres hacer así, está más que bien. Y por último, también sirve para los starters de Sinnoh, ¿de acuerdo? Estos códigos los hace, creo que, cogiendo el número de la Pokédex y básicamente, pues si tú quieres un iPom, pones 0207-0190. Buscas, ofreces tu Gligar y con suerte, pues el que te encuentres te ofrecerá un iPom. Si te ofrece un Gligar también es porque has hecho match con uno de Pokémon Escarlata. Voy a mover un poquito para que veáis básicamente también los códigos de los otros starters, porque creo que tengo que hacer esto de aquí, ahí está, y así lo tenéis al completo. Y ahora sí, vamos con la información. Empezamos con estas nuevas formas de los legendarios de tipo veneno que me ha dejado completamente roto. Si miramos la descripción de la Pokédex, nos dice algo así como que en su momento fueron Pokémon más débiles y más pequeños. Es decir, estos Pokémon han sufrido una especie de transformación que les ha llevado a ser más poderosos. ¿Qué les ha provocado o quién les ha provocado esta transformación? Pues parece ser que ese Pokémon, que es como el líder de estos, podría ser un Pokémon que controla o mejora o transforma a otros... Es que es una locura, es que esto es una borrachera. Este nuevo Pokémon, luego lo veréis porque también se ha hablado mucho de él. Nuestro amigo RiddlerQ nos trae más cositas y nos habla de las cuatro manzanas. Flappel, Appleton, Diplin y por supuesto la preevolución de todos que es Applin. Nos dice que no están en la Pokédex del DLC y que si nos damos cuenta se parece un poco a lo que ocurre con Ursa Luna Luna de Sangre. Que obviamente Ursa Luna está en la Pokédex normal y Luna de Sangre está en la nueva. ¿Esto es importante? Tampoco mucho, la verdad. Yo no creo que sea muy importante. Lo importante es lo que dice después. Le dice nuestro amigo Palkia Origin, si eso significa más de Perrin, entonces compraremos. ¿Qué quiere decir esto? Perrin es el personaje de Gamma, la chica fotógrafa que iba detrás de Lusa Luna, Luna Carmesí. Por tanto, Q nos está confirmando que sí, ella es importante. Es un personaje que aparecerá en el disco índigo y será importante. Importante, continúa su historia, como ya el propio DLC nos dejaba caer que en el futuro aparecería. Pero hay más, porque nuestro amigo Matt, que es el Data Miner, ya ha encontrado información de un nuevo evento en la historia con Gamma en el disco índigo. Lo ha encontrado ya y muy parecido al de Pokémon Luna Carmesí. Por tanto, si juntamos el mensaje de Q con todo esto, podría ser que esa evolución de Diplin fuera el siguiente Pokémon que quisiera fotografiar Gamma. Y tendría todo el sentido del mundo que siguieran un poco con ese lore de que esta chica sigue buscando Pokémon raros. Podría ser esa evolución de Diplin que tanto estamos deseando encontrar. Y creo que todo esto tiene sentido. No sé qué opináis, pero me lo dejáis en los comentarios. Continuamos con nuestro amigo Matt, que tiene más información aún. En este caso, ha encontrado eventos de la historia del disco índigo, por supuesto, relacionados con varios personajes. Y algunos de ellos me han explotado la cabeza. Parece ser que hay un evento con tu madre, o con una madre, no sé si será tu madre, pero al menos una madre, un abuelo y una abuela. Digo que no tienen por qué ser los del personaje, porque hermano y hermana se refiere a Cash y Corin en los nuevos hermanos del DLC, básicamente. Entonces, abuelo y abuela podrían ser los suyos o la madre suya o los tuyos. No tengo ni idea, pero desde luego que la madre del protagonista, que nunca ha tenido nada en Pokémon de importancia, que tenga un evento sería bastante raro. Así que bueno, ya veremos lo que es. Si tenéis alguna idea, me la dejáis en los comentarios. Más cositas, parece ser que vamos a poder mejorar nuestro club de la liga. La habitación del club de la liga es una cosa extrañísima. Vamos a poder darle muchas temáticas diferentes y también podremos aumentarla, mejorarla hasta dos veces. ¿Esto qué quiere decir? Porque mejorar tu habitación suena bastante extraño. Pues parece ser que tiene que ver con este siguiente tuit. Tú puedes traer a esta habitación a un montón de gente. Por tanto, yo entiendo que según la vayas mejorando, podrás traer gente más competitiva o menos competitiva. Esto es para hacer revanchas, para poder intercambiar con estos personajes. Esto todo ya está completamente confirmado. Hay un montón de personajes, algunos no sé ni cuáles son ahora mismo porque están en inglés todos. Pero me ha llamado la atención, por supuesto, este último, que lo llaman Shiano, que se cree que debe ser el nuevo director de la Academia Aranda. Es decir, Cirano, que se dice creo en español. Y ojito, si puedes traer hasta el director de esa academia, es que a ver, vamos, ese tío combate y ese tío tiene lore. Ojito, ya veremos en qué acaba eso, pero me llama bastante la atención. Y ahora sí, vamos con este nuevo Pokémon que parece ser que controla al trío de legendarios de veneno y más cositas. Fijaos, nuestro amigo Matt ha encontrado textos de batalla relacionados con todos estos personajes. Tenemos la Liga Arándano, tenemos a Cass, tenemos al trío de colegas del juego principal y después tenemos tres entradas de cosas relacionadas con zombies, un hombre zombie, un viejo... No entiendo nada, ahora hablaremos de esto un poquito más en profundidad. Y después tenemos a Kodaikame y Dokutaro. ¿Qué son Kodaikame y Dokutaro? Pues nuestro amigo Pokesutomi, aquí abajo, nos lo explica de locos. Básicamente, Kodaikame es Terápagos, una tortuga antigua, pues tiene que ser Terápagos, no hay más. Y Dokutaro es Veneno y Momotaro. Bueno, Momotaro es una leyenda que tiene que ver con algo así como un melocotón. Por tanto, un melocotón de veneno. La gente ya ha hilado que esto tiene que ser un Pokémon de tipo veneno. ¿Y por qué tiene que ver con el trío de legendarios? Pues vais a ver, chicos. Nuestro amigo Centroalix nos recopila una escena de la historia donde se ve a Fezandipiti, se ve a Munkidori, Okidogi. Y aquí, chicos, voy a mover un poquito la imagen para que lo veáis mejor. Por favor, fijaos, aquí se ve una especie de Pokémon extra. Un Pokémon que tiene toda la pinta de tener forma de melocotón, tiene una especie de curvatura por los laterales y acaba como en pico. Y tiene una naricita como de cerdito. Y obviamente su aspecto, como se lo han imaginado, es algo tal que así, tal que esto. Básicamente es una especie de cerdito con orejitas y que acaba en piquito. Y tendría todo el sentido del mundo. Pero esto no es una teoría. Esto los propios de Game Freak nos lo han spoileado. Fijaos, si bajamos un poquito, Centroalix nos enseña un elemento que ya vimos en un vídeo que os dije que era sospechoso, que tiene la misma forma. Es como una especie de cerdito con las dos antenas, todo clavadísimo, pero clavadísimo. Y según dicen, puede que tenga algo de conexión con Terápagos y por eso no ha salido en este primer DLC. Que al fin y al cabo es bastante raro. Que si tiene que ver con el trío de legendarios de veneno, no esté en este DLC. Y además, si queríais más confirmación, nuestro amigo de TlerQ ha compartido unos esquemas que ha hecho aquí nuestro amigo Yoriden con un melocotón. Así que esto prácticamente confirma la existencia de este Pokémon. Y chicos, ¿qué queréis que os diga? O sea, es raro, pero raro, raro, raro. Y tiene toda la pinta que al ser de este color, que seguramente lo sea, etcétera, etcétera. Pues las cadenas que tienen estos Pokémon, este trío de legendarios, tienen que ver con que este Pokémon los controla o les ha puesto esas cadenas de alguna manera. Algo por ahí tiene que haber 100%. Y terminamos con el tema de estos zombies, del hombre zombie, el viejo, todo esto que no entendíamos. Pues nuestro amigo RiddlerQ ha tuiteado respondiendo a esta lista con el tema de los zombies y tal. Con un personaje del anime Bleach, que por cierto, yo no he visto, así que me falta mucho contexto para entender lo que quiere decir. Pero si lo has visto tú, pues déjame en los comentarios lo que tú opinas, porque a mí me explota un poco la cabeza. Y según dicen, este personaje, esta chica, se conoce como la Zombiceta o algo así. Y puede revivir o convertir en zombies a personas, controlarlas, algo por el estilo. Es que me falta mucho contexto, chicos, y la gente está diciendo un montón de cosas. Entonces, a mí todo esto me recuerda a lo mismo, ¿no? A ese Pokémon de veneno que controla a otros con cadenas. Es posible que al final todo esté algo relacionado. Que sea a lo mejor ese mismo Pokémon el que controla a otros. O que sea Terápagos el que controla a personas. No se sabe muy bien, todavía no está definido. Pero si tú tienes alguna idea, me lo dejas en los comentarios. Un poco más tarde, Q ha tuiteado esto diciendo él con otro personaje de Bleach. Que en este caso parece ser el rival o el enemigo principal de la serie. No tengo ni idea, sinceramente. Y que según esto es un personaje bastante inteligente dentro de la serie. Pues la verdad, no tengo ni idea. Yo creo que ha puesto esto porque como en la lista sale un zombie hombre. Pues ha querido decir, no, no, es él, este chico. Bueno, nos falta contexto y estoy deseando saber en qué queda todo al final. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like como si no vieron mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.